A todo el mundo, a que sean parte de esta bonita comunidad de Latitud 4 y 20, que es un proyecto del que yo también he estado investigando, me parece un proyecto que es de corazón y es lindo, así que vamos a darles fuerza, vamos a acompañarles en este camino. La gente que trabaja con comunicación de la cultura canábica tiene un gran trabajo y una tarea sobre sus hombros que es colaborar con la transformación del estigma del cannabis, de esa cultura, de la ilegalidad, de lo asociado con la violencia en países como es el mío en México y en países como es Colombia y tienen y se dan además esta bonita tarea de hacer un cambio social. Así que la comunicación y la información son herramientas de transformación social en nuestros mundos y la gente que trabaja con ello hace una aportación bien importante para cambiarlo. Latitud 4 y 20 suma, transforma y cambia la cultura canábica por una visión bien más positiva de la planta, así que demos de fuerza este proyecto, acompañémoslos y grandes felicitaciones Latitud 4 y 20 por su trabajo tan lindo.